Bien, buenas noches, vamos a iniciar la clase sobre el complemento, el complejo principal y su compatibilidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en cuanto a complemento es que es un conjunto numeroso de moléculas, más de 30 moléculas, que tienen la característica de Celser y Proteases. Cuando son activadas o degradadas, adquieren capacidad de enzimática, ¿no? Es un complejo molecular muy agresivo y está estrechamente regulado, ¿ya? Entonces el sistema lo comprende moléculas de activación y moléculas de regulación. También se le conoce como el principal efector de la respuesta inmune. Bueno, hay tres vías, la vía alterna, que es la más antigua, la vía clásica y la vía de las lectinas. Todas van a dar lugar a la formación de las llamadas convertazas, ¿no? La primera es la convertaza de C3, la segunda es la convertaza de C5 y si C5 se activa de forma adecuada vamos a tener que se va a formar un complejo de ataque a membrana que al activar a la última molécula de la cascada que es C9 va a inducir la visisosmótica de la célula o del germen que está siendo producto o que está siendo objeto del ataque de este sistema. Por su capacidad para inducir infiltrados, ricos en células inflamatorias y por su capacidad para activar células inmunes, a este sistema también se le conoce como el principal efector de la respuesta inmune humoral. Entonces para, dentro de sus características, bueno, para su activación va a ser necesaria la presencia de microbios, ¿no? O la presencia de complejos antígeno anticuerpo, ¿no? Los complejos antígeno anticuerpo que van a activar con más eficiencia complemento van a ser aquellos complejos formados por inmunoglobulina G. De las cuatro, las más eficientes son la IgG1 y la IgG3 y además los complejos que son formados con inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es la molécula que activa complemento con más eficiencia, ¿ya? También este sistema participa en la remoción de células muertas por apoptosis. Una molécula importante en este sentido es la molécula C1. C1, dentro de lo que es la función de homeostasia, se asocia a células muertas y facilita la labor de los macrófagos para la identificación de estas células y su posterior remoción. El tejido trasplantado también lo activa, ¿no? Porque el tejido trasplantado va a ser reconocido como un elemento extraño y por lo tanto va a terminar activando complemento, ¿ya? La segunda etapa es la formación de complejos, ¿no? Decía que estas moléculas una vez que se degradan adquiere actividad enzimática son serin proteasas y la activación del sistema se da por proteosis secuencial en cascada, ¿no? O sea, una molécula activa 2, 2 a 4, 4 a 8, o sea, la activación es de proporción geométrica, ¿no? Este, una molécula importante dentro de lo que es la activación de este sistema es la formación de la molécula, de la activación de la molécula C3. C3 viene a ser la molécula central del complemento y es, dicho sea de paso, la más abundante en el plástico, ¿ya? Una vez que se activa C3, se va a liberar un fragmento que es C3A y va a quedar otro que es C3B. C3B expone un enlace que es un enlace tíoéster, que tiene la particularidad de poder unirse de forma covalente a los residuos amino carboxilo que expresan las superficies de células o de micrófonos, ¿no? La vida media del enlace tíoéster es de unos cuantos milisegundos, ¿no? Es hidrolizado rápidamente. Este, finalmente, tenemos a las proteínas reguladoras, ¿no? Que se encargan de, de alguna manera, limitar la actividad del complemento, ¿ya? Estas moléculas están dirigidas sobre todo al control de las convertazos, ¿no? Sobre todo la convertazos a C3. Y también controlan el complejo de ataque a membrana, bloqueando la actividad de la molécula CD9, ¿no? CD9 es una perforina. Cuando es activada, lo que hace es, primero, polimerizarse. Una vez que se ha polimerizado, se enclava. Se enclava en las superficies de células o de microbios. Las funciones son varias, ¿no? Participa en la reproducción de complejos inmunes porque C3 se va a intercalar con los complejos inmunes que se vayan formando y de esta forma va a impedir, ¿no? La, este, formación de complejos inmunes grandes, ¿ya? Va a copar los sitios de unión, los que se puedan valer, ¿no? Los complejos para poder asociarse. Este, esto facilita la labor de captura, transporte y eliminación de complejos inmunes, que va a estar a cargo principalmente de los hematíes. Los hematíes tienen un receptor, que es el receptor 1 de complemento, o molécula CD35, que captura los complejos inmunes y los transporta al vaso. Y el vaso se encarga de removernos, ¿ya? La otra función es la remoción de restos celulares. Es explicada acerca de la función que tiene la molécula C1, la asociación a las células muertas, para facilitar la labor de los macrófagos en su trabajo de retirar células muertas del organismo. Es una molécula que es muy activa cuando es, el sistema es muy activo activando células inflamatorias, ¿no? Es el principal efector de la respuesta inmune. Y las anafilotoxinas como C5A, C3A, particularmente C5A, pueden activar células inmunes como los mastocitos, los macrófagos. ¿Por qué? Porque estas células poseen receptores para moléculas del complemento, ¿no? El complemento recluta y activa polimorfonucleares, ¿ok? Una vez activadas las células inmunes, bueno, van a volverse también productoras de citoquinas. Amplifica la respuesta inmoral. La molécula C3, que se asocia de forma covalente a los antígenos, ¿no? Después es sometida a un proceso de degradación. Entonces, se van retirando porciones de la molécula C3B. Primero se le inactiva, se transforma en un C3B inactivado y se va degradando hasta que finalmente solamente queda la porción que corresponde al enlace covalente. Ese residuo es la molécula C3B, B de Diana, ¿no? Que puede asociarse con un receptor o con una molécula de membrana que exprese el linfocito B, que es la molécula CD21. La molécula CD21 del linfocito B forma parte de un complejo, que es el complejo co-receptor del linfocito B, ¿no? ¿Qué tiene la función de activar a la célula B? Entonces, la molécula C3T, que es reconocida en el antígeno que ha sido opcionizado, va a poder generar, inducir las generaciones de señales a través de la molécula CD21 para la activación de los linfocitos B y de esta forma transformarlos en células productoras de anticuerpos. De esa manera amplifica la respuesta moral. Activación celular, ya les expliqué con respecto a lo que es las interacciones con células inmunes. Citólisis con la formación de complejos citocidas de ataque a membrana. Los procesos de zonización que van a estar a cabo principalmente de, a cargo principalmente de la molécula C3, ¿no? C3B y sus fragmentos, ¿no? Y es muy activo induciendo la generación de filtrados inflamatorios por la actividad de las zanáfilos y las toxinas C3A y C5A. Principalmente C5A. Las vías de complemento, la más antigua es la vía alterna. Esta vía depende de la formación de un C3 activado por este metabolismo con el agua. Es un C3 hidratado que se forma en muy bajas concentraciones, ¿no? Y que tiene la particularidad de poder asociarse directamente con las superficies microbianas. Especialmente lipopolisacales, o sea, gran negativismo, ¿no? Una vez que se asocia, este C3 hidratado o producto de la vía del ralentí o la vía del tick over o vía también llamada de la cámara lenta, este, va a activar al factor B para quedarse con un fragmento grande que es la porción B del factor B, ¿no? Y estos van a activar a la molécula C3, ¿no? Para asociarse el par con la molécula C3B. De manera que se conforma la convertaza al final de C5 de la vía alterna, ¿no? La convertaza de C3 estaría formada por C3B más el fragmento B del factor B, ¿ya? Tenemos en la vía clásica, que es la más reciente, depende de la formación de complejos inmunes, ya se lo expliqué, formados por IgG más el antígeno o IgM más el antígeno, y esta vía se activa con la molécula C1. C1 tiene tres componentes, C1Q, C1R, C1S. Para activarse C1Q requiere asociarse con dos cadenas pesadas de anticuerpos. Pueden ser dos cadenas pesadas de IgG o dos cadenas pesadas de IgM, ¿no? De las IgG, las que activan con eficiencia estabilidad son, repito, IgG1 e IgG3. Bien, una vez que se produce esta activación, se agrada de forma, se activa C1Q, después se activa C1R, C1S, y estas moléculas activadas van a degradar de forma secuencial a C4 y a C2, para formar la convertaza S3 de la vía clásica, ¿no? El fragmento va a ser C4B2A, ¿ok? Este, la convertaza S3 degrada C3 para formar después la convertaza S5 de la vía clásica. Por el lado de la vía de las lectinas, se requiere la participación de una molécula que se une a residuos de manosa, que es la proteína fijadora de manosa. Esta, en un tallo tipo colágeno que posee, tiene asociadas un par de serin proteases, que son las moléculas, las serin proteases asociadas a manosa, o moléculas más, ¿ok? Son tres, la 1, la 2 y la 3, las más conocidas son la 1 y la 2. Estas, una vez que la proteína fijadora de manosa se fija a la manosa bacteriana, la célula de mamíferos, no es 3, ya no es manosa, se activan las más. Las más van a degradar de forma secuencial a C4 y C2. De la misma manera como sucede en la vía clásica, se forma la convertaza de C3 y después se va a formar la convertaza de C5, que va a dar lugar a la generación de la vía común. Entonces, acá tenemos, en la vía alterna, les decía que hay un C3 hidratado, ¿no? Producto de la vía de Ralentí, que se puede asociar directamente a las superficies bacterianas para dar lugar a la convertaza de C3 de la vía alterna, ¿no? Acá tienen el factor B que se ha degradado y el fragmento B se ha asociado, esta es, ¿ya? En el caso de la vía clásica, van a ser los complejos inmunes. Acá tenemos dos IgG que se van formando complejos con este microbio, activan complemento y se degrada de forma secuencial C4 y C2, ¿no? Y se forma la convertaza de C3 de la vía clásica. Y para la vía alterna tenemos la proteína fijadora de manos A con sus 6.000 proteasas asociadas, ¿no? Igualito, degrada de C4 y C2 y se forma la convertaza de C3 de la vía alterna. Las tres convertazas de C3 degradan C3 y se quedan con el fragmento B para formar la convertaza de C5 de cada una de las vías. Ya después se activa de forma secuencial C6, C7, C8 para formar el complejo de ataca membrana. Una vez que se activa C7 y se asocia con C5 y C6, esta molécula lo que hace es enclavarse, es lipofílica. Se enclava el complejo sobre la célula o el microbio blanco para después activar a C8. C8 le da estabilidad al complejo y ya tiene actividad perforina, ¿no? Pero no lo suficiente como para producir lisis osmótica. Para que esto suceda es necesario que se active C9. ¿Ya? Es necesario que se active C9. C9 es una perforina y C9 se va a encargar de inducir la lisis osmótica de la célula o del microbio que está siendo objeto del ataque del complemento. En el trayecto o en la medida que se va formando o se va activando complemento se liberan las famosas anafelotoxinas, ¿no? Cuando se degrada C3 se libera C3A. Cuando se degrada C5 se libera C5A. De las dos, la más activa es C5A. C5A es quimiotáctica. C5A activa células inmunes, ¿no? Tiene mucha capacidad de inducir respuestas inflamatorias. Les comentaba que C3, cuando es activado, también expone un enlace que es este enlace Tioester. Este enlace Tioester tiene una vida media de unos cuantos milisegundos. Es hidrolizado rápidamente, dando lugar a la formación de moléculas inactivas de C3B. Si la activación se produce próxima a las superficies celulares o microbianas, entonces C3 se puede asociar de forma covalente a la superficie. Este enlace no se puede retirar. Por eso es que esa molécula opsoniza. Aún así, aún cuando está asociado, también es degradado, ¿no? Primero se la inactiva, después se van a ir retirando diferentes fragmentos de la molécula hasta que finalmente queda una porción pequeña que es la que corresponde al enlace. A esa porción pequeña la vamos a llamar CTD, D de Diana, y es la molécula que es reconocida por el receptor CD21, ¿no?, del linfocito B, ¿ya? La vía común, ¿no?, se activa de forma secuencial, C5B, activa de forma secuencial a C6, C7, C6, C7, C8. C7 tiene actividad lipofílica, ¿no? Lleva al complejo, a la membrana, a la superficie de la bacteria o de la célula. Después se activa C8, C8 enclava y asegura el complejo sobre la superficie y esto activa C9. C9 es una perforina, repito. Se polimeriza y después se enclava, induciendo la lisis osmótica de la célula o del germen que está siendo objeto del ataque. Las acciones de las anafilotoxinas tenemos a, este, bueno, los mastocitos y los vasófilos, como les comentaba, tienen receptores para tanto C3A como C5A. Su función es activación celular, ¿ya? Activación celular y estas células van a participar de la respuesta inflamatoria. Este, los osinófilos tienen receptores para C3A y C3A induce la quimiotaxis y degranulación de estas células, ¿ya? Para C5A hay varios grupos celulares que tienen receptores. Entre ellos tenemos el endotelio, las células inmunes, ¿no? Células inmunes, los macrófagos residentes de los que se ha estado comentando, este, a los que nos hemos referido la semana pasada, los hepatocitos. C3A, mayormente tienen función de activación, ¿ya? Mayoritariamente es función de activación. Por eso es que a este sistema también se le conoce, repito, como el principal efector de la respuesta inmune. Los diferentes fragmentos del complemento, particularmente C3A, C3A, tienen receptores en las células inmunes, ¿no? El receptor del complemento del que ya les comenté, que lo expresa, este, mayoritariamente el imatíe, también lo va a expresar otras células como monocitos macrófagos, monocitos B, en fin. También, este, está garantizado el reconocimiento de aquellas moléculas que hayan sido opcionizadas por este sistema. La molécula, el receptor 2 de complemento, interactúa con las formas que son producto de la degradación de la molécula C3, ¿no? El C3B inactivo, el siguiente fragmento es el C3DG, y también el C3D. Este es la molécula CD21, que es expresada principalmente por el linfocito B, y tiene función de activación, ¿no? De la respuesta humoral. Esta molécula también es utilizada por el virus Stenbach como receptor, ¿no? Para poder infectar al linfocito B. Las otras dos moléculas son integrinas, ¿ya? Entonces, el receptor 3 de complemento y el receptor 4 de complemento son integrinas, y también son moléculas de adhesión. Entonces, tienen la capacidad de poder unirse a su ligando, que son las moléculas de la familia inmunoglobulina, ¿ya? Pero además de esa función de molécula de adhesión, tienen, funcionan como receptores para C3B inactivo. Es expresado por varias células inmunes. Neutrófilos, monocitos, mastocitos, células NK, ¿ya? Su función es de activación, ¿ok? Y el receptor 4 de complemento debe tener funciones similares a las del receptor 3. ¿Ok? Finalmente, hay un receptor de la familia inmunoglobulina que es expresado en el hígado por la célula de Kiefer, y se une al C3B y la forma inactivada de C3B, ¿no? Y va a participar en la remoción de bacterias que hayan sido opcionizadas por complemento. Las moléculas de regulación del complemento, tenemos, este, bueno, les decía que todas estas actúan preferentemente regulando las combatazas, ¿no? En la vía clásica, bueno, hay una molécula que es importante, que es el inhibidor de C1, que bloquea la actividad de la molécula C1, ¿no? C1 está conformada por tres moléculas, C1Q, C1R y C1S. Y el inhibidor de C1 lo que hace es asociarse de forma covalente a C1R y C1S inactivándolos, ¿no? Este inhibidor es una serpina, es una molécula que semeja el substrato con el que interactúan C1R y C1S, ¿ya? Es un inhibidor serinproteasa. Después tenemos el factor 1, el factor 2, ¿no? Que al interactuar con C4B y C3B lo van a degradar, ¿no es cierto? C3B para el factor 2, son serinproteasas. La proteína fijadora de C4, esta molécula interviene inactivando C4. Y C4 forma parte de las convertazas de C3 de la vía clásica y también de la vía de las manosas. Lo que hace es disociar la convertaza y después C4B va a ser degradada por el factor 1, ¿ya? Acá hay que hacer una acotación. Los enlaces que mantienen unidas a las moléculas que conforman las convertazas de C3 y de C5 son enlaces de tipo no covalente. Por lo tanto, las moléculas pueden ser disociadas y posteriormente degradadas. Otra molécula que cumple con esa función de disociar convertazas es la proteína cofactor de membrana y también el factor acelerador de la degradación, ¿ya? El caso de la proteína cofactor de membrana promueve la degradación de C3B y C4B y el factor acelerador de la degradación de C4B2A, o sea, la convertaza de C3 de la vía clásica y de la convertaza de C3 de la vía alterna. Finalmente, tenemos la molécula C59 que interfiere con la actividad de estas moléculas que forman parte del complejo de ataque a membrana, C7 y C8, de manera que se impiden las señales que permiten la polimerización y enclavamiento de la molécula C9, ¿no? Se bloquea la formación del complejo de ataque a membrana. La otra parte de la presentación corresponde al complejo principal de histocompatibilidad. El complejo principal de histocompatibilidad es una región genética que se ubica en el brazo corto del cromosoma 6 y las moléculas que se sintetizan en esta región tienen la función de presentar secuencias cortas de proteínas, ¿no? O sea, péptidos cortos que van a ser reconocidos por los linfocitos T. CD4 y CD8, ¿no? Hay dos grupos de moléculas, las moléculas HLA clase 1, que son moléculas que las van a expresar todas las células del organismo, absolutamente todas. Estas moléculas presentan aquellos péptidos que se encuentran en el citosol, ¿ya? Y está el otro grupo, que es el HLA restringido o las moléculas HLA clase 2, que son expresadas por los favocitos profesionales, que son tres, ¿no? Como ya sabemos. Células entríticas, macrófagos y linfocitos B. La función de estas es presentar antígenos a los linfocitos T para activar la respuesta adaptativa. Bueno, una característica importante que tiene esta región genética es que los genes son altamente polimórficos. ¿Qué quiere decir altamente polimórfico? Por ejemplo, en el HLA clase 1 tenemos tres genes, el A, el B y el C. Y del A tenemos A1, A2, A3, A4, A5, así hasta 100, pongamos, ¿no? Y del A1 tenemos A1.1, A1.2, A1.3 y así, ¿no? Este, o sea, existen muchísimas variantes de cada gen, ¿ya? Cada una de las variaciones que se va a dar en cada gen no se asocia a alteraciones en la persona. O sea, no causan alteraciones genéticas, no causan enfermedad. Estos genes que pueden variar si causar alteraciones genéticas, ¿no? O enfermedades son los genes llamados polimórficos. Hay otro grupo de genes que son los no polimórficos, ¿no? Porque si se produce alguna modificación en la secuencia genética, entonces vamos a tener un gen defectuoso que va a producir algún tipo de trastorno genético, ¿ya? Bueno, la función de las moléculas que se sintetizan en esta región es la de presentar péptidos cortos a los linfocitos T y los linfocitos T van a reconocer péptidos incluidos en estas moléculas a través de sus receptores. Ojo que los linfocitos T no se asocian a péptidos sueltos. Los linfocitos T se asocian a aquellos péptidos que están siendo presentados en moléculas HLA. Bueno, el gen polimórfico ya les expliqué. El gen alelo. El gen alelo es la pareja del primer gen. Si tenemos al padre que tiene un gen A27, por ejemplo, la madre va a tener otro gen A, que puede ser el gen A18, ¿no? Los dos genes son A, pero cada uno es una variante, ¿ya? A esas variantes se llaman genes alelos, ¿ya? Las características de la región genética es poligénico, está conformado por aproximadamente 200 genes, o sea, hay numerosos genes, ¿no? Es una región genética grande, por eso es poligénico. Lo de los polimorfinos ya se los expliqué. Lo otro es la codominanza, ¿no? La expresión de membrana de las moléculas HLA es tanto para la carga genética paterna como para la carga genética materna, ¿no? Si el padre, si de la madre se le dio el A46 y del padre el A25, el hijo va a expresar A46 y A25. Los dos, las dos moléculas. A eso se le llama codominancia. Y además, el enlazamiento. Quiere decir que los genes no se heredan por separado. Si el padre expresa las moléculas A24, B7 y DR6, entonces los tres van a ser heredados en conjunto. Y el hijo va a expresar los tres, ¿no? A la herencia de este tipo se le llama herencia por enlazamiento, ¿no? Los genes se heredan juntos. Ese es uno. Y la expresión del bloque genético se le denomina haplotipo, ¿no? Entonces los niños van a tener un haplotipo materno y un haplotipo paterno. Bien, en la herencia entonces se heredan bloques de genes que finalmente van a ser expresados por los hijos. Las posibilidades de combinación son pocas, ¿no? Solamente cuatro. A partir del quinto hijo, lo que se va a observar es que hay hijos que expresan los mismos genes HLA. O sea, va a comenzar a aparecer los haploidénticos, ¿no? Y el haploidéntico se busca para lo que es trasplante de médula ósea porque para trasplatar médula ósea es necesario que la expresión HLA del paciente que va a recibir la médula sea exactamente la misma a la de la persona que va a ser el donante. Bueno, hay dos tipos de genes HLA, clase 1 y clase 2. Ya les expliqué cómo es el patrón de expresión, ¿no? Clase 1 en todas las células y clase 2 restringido a los favocitos profesionales. ¿Ok? Entonces clase 2 para las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B que son las células profesionales y clase 1 para todos. Absolutamente para todos. Desde la clase 2 los péptidos que se van a presentar proceden de los favolizosomas. En la clase 1 los péptidos que se van a presentar proceden del citoplasma, ¿no? Se capturan proteínas del citosol, se procesan y se incluyen en moléculas HLA clase 1. Las moléculas clase 2 van a ser reconocidas por los linfocitos TCD4. Los clases 1 van a interactuar con los linfocitos TCD8. Hay tres genes HLA clase 1. El A y el B y el C, ¿no? Una vez que se hace la transcripción de estos genes y el B va al retículo endoplásmico para asociarse a los ribosomas e iniciar la transcripción de la proteína, se va a obtener una cadena alfa, ¿no? Esta cadena alfa posteriormente va a ser plegada por un grupo de moléculas que se llaman moléculas chaperonas dando lugar a que se formen tres dominos, ¿no? Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Posteriormente se le va a asociar una cadena de beta 2 microlobulina lo que termina de configurar la molécula HLA clase 1, ¿no? El gen de la molécula de beta 2 microlobulina se ubica en el cromosoma KINES. Por el lado clase 2 también tenemos tres genes, los genes D, ¿no? DR, DP, DQ. De aquí, una vez que se activa la transcripción se genera de forma pareada cadenas alfa y beta, ¿no? Este, los RNA mensajeros van al retículo inoplasmica e inducen la transcripción de las cadenas alfa y beta. Para el armado se requiere el concurso de una molécula accesoria que vamos a llamar la cadena invariante que se encarga de unir las moléculas y posteriormente estas van a ser almacenadas hasta el momento en que se produzca la fusión con el fago lisosópolis. ¿no? Interlauquinas como el el interferón de tipo 1 van a amplificar la expresión HLA clase 1. El interferón gamma amplifica la expresión clase 1 y también la clase 2. Aquí tenemos en un esquema la región genética HLA hacia la parte más telomérica para acá está el telómero para la derecha. ¿ya? Se va a ubicar el la región HLA clase 1 y hacia la parte centromérica o sea hacia el medio si se quiere ¿no? para la izquierda por acá está el centrómero va a estar la región HLA clase 2. Entre las dos hay una que se denomina la clase 3. Bien, en la clase 1 se van a ubicar los genes de HLA ¿no? El A, el B y el C como ya se comentó y tiene una importante región que contiene pseudogenes o sea genes que no van a ser transcritos. Y la clase 2 contiene los genes de ¿no? de P, de Q, de R y aquí también se encuentran genes que van a dar lugar a la formación de moléculas que tienen que ver con la presentación antigénica clase 1 y clase 2. En clase 2 tenemos la molécula accesoria DM y en clase 1 los genes de los proteasomas y las proteínas transportadoras de antígenos 1 y 2. En la región clase 3 se encuentran genes que están asociados con la generación de moléculas del complemento C4, C2, el factor B y también interloquinas como las linfotoxinas y también el factor de necrosis tumoral. Acá está lo que les comentaba hace un rato de los genes clase 1 se va a transcribir al final el artículo endoplásmico una cadena solitaria que vamos a llamar cadena alfa a esa cadena se le van a asociar un grupo de moléculas que son las chaperonas que la van a plegar dando lugar a la formación de tres dominios alfa 1 alfa 2 y alfa 3 ¿ya? y también se le va a asociar esta molécula que es la beta 2 microlobulina ¿ok? Por el lado clase 2 tenemos que se van a transcribir las cadenas alfa y beta acaba de intervenir una cadena accesoria que es la invariante y la cadena alfa se va a plegar en dos dominios alfa 1 alfa 2 y la beta también en dos dominios beta 1 beta 2 ¿ok? la estructura de las moléculas bueno estas moléculas pertenecen a la superfamilia inmunolobulina porque tienen dominios inmunolobulina ¿ya? tienen un tallo intracitoplasmático muy cortito ¿no? que corresponde al extremo carboxy terminal después hay un trayecto transmembrana y finalmente tenemos el extracelular el extracelular tiene el dominio inmunoglobulina acá en el dominio alfa 3 de la molécula HLA clase 1 se encuentra el sitio de unión para el co-receptor CD8 y el caso en la clase 2 en el dominio beta 2 se encuentra el sitio de unión para el co-receptor CD4 este dominio inmunoglobulina o región inmunoglobulina es invariable no cambia es idéntica para todos los casos ¿ya? esta parte no es polimórfica en la parte superior que es la zona de unión alpéptido si es la región polimórfica ¿no? en el caso de la estas regiones tienen una hendidura que la hacemos acá ¿ya? este que están formados por los dominios alfa 1 alfa 2 en el caso de la clase 1 y alfa 1 beta 1 en el caso de la clase 2 para ambas moléculas los péptidos en la parte superior se disponen en un enrollamiento alfa que le permite interactuar a la molécula con los receptores de los linfocitos T y en la parte profunda los péptidos se disponen en una plataforma ¿no? una plataforma que corresponde a una plataforma de plegamiento beta los espacios que dejan las cadenas de aminoácidos este permiten la formación o la aparición de lugares donde se pueden enclavar aminoácidos del antígeno o del péptido que está siendo presentado a esos aminoácidos que se enclavan en esos surcos ¿no? se les denomina péptidos de anclaje ¿ya? bien de las dos moléculas la más polimórfica es la HLA clase 2 ¿ya? y para los trasplantes lo que se busca mayoritariamente es que las compatibilidades sean más con HLA clase 2 que es la familia de moléculas que causa más problemas de rechazo bien acá está la descripción de las moléculas del tamaño del péptido que puede albergar el bolsillo de la molécula clase 1 es de 9 a 11 aminoácidos ¿por qué? porque el extremo del bolsillo está cerrado ¿ya? que es diferente a lo que sucede en clase 2 en clase 2 tiene los extremos abiertos y puede albergar péptidos que van de 10 a 30 aminoácidos de tamaño aquí como ven están las células de alfa abajo están la plataforma de plegamiento beta ¿no? este todo va a intervenir al momento de la presentación del péptido al linfocito T la herencia decía este hay un paquete de genes HLA que va a ser heredado por la de parte del padre otro paquete que se heredado de la madre y ambos paquetes genéticos se van a expresar ¿no? la expresión se denomina haplotipo entonces como ven tenemos del padre el haplotipo HLA clase 2 y el haplotipo clase 1 y de la madre también tenemos el haplotipo clase 1 y el haplotipo clase 2 entonces en la denominación o en la nomenclatura tenemos la letra del gen acompañado de algún número que nos indica la variante ¿ya? entonces en el caso del padre por ejemplo tenemos este fenotipo A12 B815 DRB134 DRB2 DRB3452 DRB3 así los hijos van a heredar los bloques genéticos el paquete completo de la madre ¿no? de la madre que está acá dos paquetes genéticos y del padre que está acá entonces como ven John tiene el 18352 2 18352 2 y de la madre tiene 29447 532 29447 532 se van dando las combinaciones ¿no? de haplotipos y en el quinto vendemos que Andrew tiene la misma expresión fenotípica que la de John ellos son haploidénticos ¿ya? haploidénticos la última parte corresponde a lo que es presentación antigénica hay una presentación que es clase 1 que la hacen todas las células nucleadas ¿no? son antígenos que proceden del citosol y otra que la hacen que es clase 2 que está restringido a los fagocitos profesionales y presentan antígenos que proceden del fagocitos son bien esta parte ya la conocemos los antígenos para la presentación antigénica clase 2 ¿no? son tomados por el fagocito profesional en este caso tenemos una célula dendrítica que procesa los péptidos los incluye en moléculas HLA y los va a presentar a los linfocitos T CD4 y CD8 ¿dónde? en el gánero linfático regional la activación de los linfocitos T vírgenes se da en los órganos linfoides secundarios ¿ya? la presentación antigénica va a acompañar de estímulos y también de interloquinas ¿no? que van a guiar la activación las moléculas HLA solo presentan péptidos y los linfocitos T solo reconocen péptidos asociados a moléculas HLA ¿ya? una vez que se activan los linfocitos van a generar receptores y anticuerpos que van a ser específicos para la secuencia peptídica que los activó bien este bueno los péptidos en clase 2 son reconocidos por los CD4 y los péptidos en clase 1 son reconocidos por los CD8 cada molécula HLA tiene una hendidura por lo tanto solo puede presentar un péptido ¿ya? este la forma como está dispuesta la molécula HLA le permite interactuar de forma adecuada con los receptores de los linfocitos T de esta forma se promueven las interacciones y se favorece la activación celular bien ¿en qué momento se une el péptido durante el proceso de ensamblaje ¿no? y conformación de la molécula HLA eso lo vamos a ver en un momento el complejo que es expuesto bueno las uniones que se van a dar entre los péptidos y las moléculas HLA son de tipo no covalente ¿ya? por lo tanto el complejo se puede disociar este lo que sucede es que la disociación es muy lenta ¿no? y eso le da tiempo al linfocito T de poder interactuar con los complejos inmunes para activarse este bueno no hay muchos complejos que se puedan formar ¿no? entre moléculas HLA y péptidos ¿por qué? porque la cantidad de moléculas HLA que pueden presentar antígenos es limitada ¿no? no obstante la variedad una característica que tiene este sistema molecular es su baja afinidad y eso le permite asociarse a diferentes tipos de péptidos y una sola molécula se puede encargar de presentar muchos péptidos ¿no? no a la vez ¿no? sino de uno en uno por supuesto y no discrimina antígenos propios o extraños la molécula HLA no le interesa si el péptido es de un virus es de un es de una bacteria es de un hongo no es de un parásito no es de un péptido propio igualito lo incluye y lo presenta para que sea reconocido por el linfocito T o sea en moléculas de HLA particularmente en la clase 1 se expresan o se presentan antígenos propios ¿ya? antígenos propios la este presentación clase 1 vamos a ir les dije hace un rato que existe un grupo de moléculas chaperonas que se encargan de plegar la molécula clase 1 al momento después de que es transcrita por en el retículo endoplásmico y acá tenemos un grupo ¿no? de la familia de moléculas que se encargan de esto calnexina calreticulina la E57 y la tapacina la tapacina es una molécula que lleva a la nueva HLA clase 1 y la fija a un grupo molecular que son las proteínas transportadoras de antígenos ¿no? de manera que promueve la inserción de los péptidos que son incluidos dentro del retículo endoplásmico en la hendidura de la molécula de la molécula clase 1 una vez que se produce esto bueno el complejo es llevado para ser presentado sobre la superficie de la membrana celular vamos a ver la gráfica este tenemos entonces dos momentos ¿no? un momento en el cual se genera la molécula HLA acá la tenemos se está transcribiendo se forma y una vez que se ha formado que tenemos la cadena las moléculas chaperonas la arman la arman se conforman los tres dominios y se le pega la beta la beta dos microlobulina una vez que tenemos la molécula completa las chaperonas llevan o arrastran o jalan o este bueno o transportan la molécula HLA clase 1 al sitio donde se ubican las proteínas transportadoras de antígenos y aquí tiene asociada una molécula de tapacina que permite que se asocie solamente a aquellos péptidos que son transportados por el complejo TAP que son las moléculas transportadoras las proteínas transportadoras de antígenos 1 y 2 entonces ya tenemos a la molécula preparada para recibir al epítope determinante higiénico ahora de donde provienen los antígenos que van a ser incluidos en la hendidura del citosol entonces las proteínas acá por ejemplo se ha generado una proteína viral la proteína viral como es una proteína extraña y también las proteínas celulares normales que ya no tienen función son degradadas van a ser degradadas por este complejo molecular que se llama proteasoma ¿cómo reconoce el proteasoma qué péptido es degradado y qué péptido no? bueno los péptidos que van a ser objeto de la degradación son marcados con esa molécula que es la ubiquitina los péptidos ubiquitinizados son capturados por el proteasoma porque el proteasoma tiene afinidad por la ubiquitina entonces el proteasoma captura el péptido le retira las ubiquitinas y después libera secuencias peptídicas pequeñas o sea es un trozador ¿no? es un trozador de péptidos el proteasoma el proteasoma siempre está próximo al retículo endoplásmico y próximo a las transportadoras de antígenos las transportadoras de antígenos capturan los péptidos que se generan a partir del proteasoma y los incluyen en el retículo endoplásmico aquí este se incluye alguno de los péptidos en la hendidura una vez que se forma el complejo molecular esto es llevado a través del retículo endoplásmico rugoso el iso al aparato de Golgi y el aparato de Golgi es un productor de vesículas produce una vesícula exocítica que se fusiona con la membrana celular y permite la presentación del péptido incluido en la molécula HLA clase 1 para que sea reconocido por el linfocito T CD8 ¿ya? por otro lado hay una forma de presentación especial en la cual es posible que los aquellos antígenos que son incluidos que se generan en los fabolizosomas puedan ser incluidos en moléculas HLA clase 1 eso se llama presentación cruzada lo hacen solo las células dendríticas de esta forma las células dendríticas incluyen moléculas o péptidos de los fabolizosomas de moléculas clase 1 para presentar a los linfocitos TCD8 y poder activarlos ¿ya? hay vías hay formas de generación de péptidos que dependen de la actividad de proteasoma y hay otras formas de presentación de péptidos que son independientes de proteasoma eso lo vamos a ver más adelante en el curso ¿no? porque si no nos vamos a marear demasiado bien en la presentación cruzada entonces ¿qué tenemos? tenemos que aquellos antígenos que son incluidos dentro de un fabolizosoma ¿no? acá en el fabolizosoma se van a degradar los péptidos que se generan pueden pasar al citosol y por acá se pueden presentar de dos maneras uno a través de la presentación que hemos visto que es la de proteasoma ¿no? y hay otra parte especial que es independiente de proteasoma sea dependiente o independiente el péptido se va a incluir en una molécula HLA clase 1 y este complejo va a interactuar con CD8 ¿ya? para su activación este bien eso lo vamos a ver con más detalle más adelante en el curso ¿ya? más adelante en el curso la presentación clase 2 está reservada para los fagocitos profesionales ¿no? tenemos tres las células dendríticas los macrófagos y los linfocitos B ¿ya? la la presentación clase 2 está dirigida a los linfocitos TCD4 ¿ok? a los linfocitos TCD4 este bueno hay numerosas formas como los antígenos pueden ser presentados ¿no? a través de la presentación clase 2 también se presentan antígenos propios y una de las formas como se pueden incluir antígenos propios dentro de de vacuolas fagocíticas son los mecanismos de autofagia ¿ya? y acá tenemos dos tipos la macro autofagia y una autofagia que es mediada por chaperanos eso también lo vamos a revisar más adelante en el curso bien este vamos a la gráfica mejor bien que vamos a tener que el fagocito profesional va a incluir el antígeno en una vacuola fagocítica se van a activar los mecanismos de degradación ¿no? y se va a destruir a la partícula antigénica dejando secuencias cortas ¿no? que pueden ser incluidas en las moléculas HLA clase 2 por otro lado tenemos que del cromosoma 6 bueno de la región clase 2 se terminan transcribiendo dos moléculas o dos cadenas de la molécula HLA clase 2 la cadena alfa la cadena beta para armar la molécula es necesaria la participación de esta molécula accesoria que se llama cadena invariante la cadena invariante junta las cadenas las pliega las arma y una vez sucedido esto el complejo molecular es transportado el artículo del cronológico ruboso liso aparato de Golgi para que el aparato de Golgi finalmente forme una vesícula ¿ya? la vesícula contiene a la molécula clase 2 con su cadena invariante este este complejo va a ser reservado reservado hasta el momento en que se forma un fagolizosón ¿ya? bien en el proceso de espera las condiciones microreglientales de la vesícula cambian y la cadena invariante sufre una degradación parcial tres cuartos de la molécula se pierden y solamente va a quedar un residuo que es este de acá que está incluido en la hendidura que se llama clip clip o proteína asociada a cadena invariante ¿ya? bueno una vez que se produce la formación del fagolizosoma las vesículas que contienen las moléculas HLA clase 2 con su clip son se fusionan con el fagolizosoma que contiene los péptidos aquí interviene una otra molécula accesoria que es la molécula HLA que también pertenece a las moléculas clase 2 y el HLA lo que hace es promover o inducir la liberación del clip para permitir que alguno de los péptidos que se encuentran incluidos en el fagolizosoma pueda incluirse en la hendidura de la molécula clase 2 una vez que esto sucede el complejo llevado a la membrana celular externa para ser presentado y que puede ser reconocido por el linfocito T CD4 las interacciones como les he dicho varias veces generan señales ¿no? que van a determinar cómo se va a diferenciar la célula T ¿ya? las señalizaciones que son producto de las interacciones entre la molécula HLA con el receptor del linfocito T va acompañado de interleuquinas ¿no? y una vez que la célula se activa bueno vamos a tener que se va después se va a diferenciar a alguna población efectora helper 1 helper 2 helper 17 bien este dependiendo del tipo de antígeno que se presente vamos a tener un tipo de respuesta en la inmunidad adaptativa ¿no? no es lo mismo presentar los antígenos de una bacteria intracelular a presentar los antígenos en parásitos o de un alergeno no es igual ¿no? los estímulos y las respuestas van a ser diferentes ¿no? y eso ¿quién lo define? la presentación antigénica ¿no? y un aspecto importante es ¿qué tan inmunogénico es el antígeno que se está presentando? ¿ya? las epítopes este que promueven mejor la activación del linfocito son las que se fijan mejor a las moléculas de HLA este bueno ese es uno lo otro es que de todas las de todas las secuencias peptídicas que pueden ser utilizadas como epítopes un grupo es el que se va a presentar con más frecuencia ¿no? si yo tengo en la vacuna fagosómica 50 epítopes A y 50 epítopes B eso no quiere decir que se van a presentar 25 y 25 ¿no? este las epítopes A pueden presentarse 49 veces y las epítopes B pueden presentarse solo una vez ese dominio que tiene el epítope A sobre la presentación del epítope B se llama dominancia inmunológica o inmunodominancia ¿ya? que es un concepto que vamos a revisar más adelante cuando hagamos tolerancia inmunológica ¿ya? y están las moléculas HLA cada lelo también tiene cierta afinidad por determinado tipo de epítope entonces la molécula H la proclividad que tiene la molécula HLA por presentar determinada epítope también va a determinar la capacidad del individuo para poder responder a un antígeno en particular eso sucede en las vacunas por ejemplo ¿no? si el sujeto que es vacunado por ejemplo no tiene la molécula HLA que puede presentar el antígeno vacunal entonces no va a responder a la vacuna y va a estar dentro del grupo de personas no respondedoras hay un grupo que bueno es el mayoritario siempre si tiene las moléculas HLA que pueden asociarse al antígeno vacunal para presentarlo y finalmente generar una respuesta inmune de defensa bueno la inmunodominancia la vemos acá este tenemos la epítope que es degradada y ustedes observan que tenemos el antígeno azul el marrón y acá el moradito ¿no? y el que domina la presentación antigénica es el bastón ya las otras dos no se presentan ¿cuál es el epítope dominante? el bastón y contra ese antígeno es que se va a desencadenar la respuesta inmune ya les expliqué acerca de lo que es el rol de la presentación antigénica en el caso de la clase 1 la presentación antigénica también permite en los linfocitos T citotóxicos reconocer células infectadas para que cumplan con la función de poder eliminarlas induciendo muerte por apoptosis este seguimos con el rol de la presentación antigénica las células bueno en el sitio donde se está produciendo la respuesta inflamatoria ya lo he dicho varias veces los macrófagos en particular van a expresar antígenos acompañados de moléculas de coestimulación y estas van a activar linfocitos T efectores el macrófago activa el efector y el efector una vez activado va a ser una célula productora de citoquinas ¿no? y estas citoquinas y otras moléculas por supuesto van a terminar activando en este caso el macrófago potenciando su actividad inflamatoria y degradativa ¿ya? lo mismo va a suceder para el caso de los linfocitos B el linfocito T colaborador va a colaborar con el linfocito B para inducir su transformación a células productoras de anticuerpos ¿no? células transmáticas productoras de anticuerpos ¿ya? eso también se hace ¿por qué? porque el linfocito reconoció un antígeno que estaba siendo presentado por el linfocito B es parte del rol de la presentación antigénica muy bien chicos hasta aquí llegó la presentación espero no haberlos aburrido demasiado muchas gracias por su participación y su paciencia que tengan una buena noche